ok ok vídeo número 380 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno que debemos hacer ahora donde quedamos vayamos hasta la página tenemos este problema en un objeto de vehículo tipo no cuenta con el atributo to jason voy a refrescar este chat de chat GPT ok listo entonces en el código aquí en roads.py cuando llamamos la función to jason a ver esta función puede ser inclusive una función utilitaria cuáles funciones utilitarias tenemos acá bueno este este en sí es una enumeración ok vale ese objeto ese objeto que estamos tratando de convertir a jason es de tipo vehículo tipo es un modelo como éste hagamos lo siguiente copiar este código nos vamos aquí a chat GPT y hacemos el siguiente pronto tengo este modelo de sekel alchemy ahí pego el código y oculto esto vaya hay un error hay un error permítanme un segundo un error en el portapapeles ya estoy corrigiendo nuevamente voy hasta el editor copio el código pego aquí como podría convertir es una instancia de este modelo de este modelo a un objeto jason usando python ahí enviamos el prompt está procesando método para convertir la instancia a un diccionario ok a un diccionario como tal y convertir la instancia a jason básicamente utilizamos esta representación ok y qué pasa si nosotros le pedimos lo siguiente chat GPT tengo varios modelos de sekel alchemy me gustaría crear una función utilitaria que se llame to jason esa función esa función recibirá una instancia de cualquiera de esos modelos y generará la representación en jason de los atributos propios del modelo no se deben incluir los atributos heredados no se deben incluir los atributos ahí chat GPT ya tiene contexto esperamos un momento para crear una función utilitaria ok, tu json que reciba una instancia de cualquiera de tus modelos desde que el alquimí y devuelve una representación en json de sus atributos excluyendo los atributos heredados, puedes hacer lo siguiente esta sería la función ok, obtenemos el tipo obtenemos las columnas y aquí se formatea en formato ISO lo que son las fechas esta sería la función ok, copiamos este código y nos metemos aquí en la carpeta util creemos utilitarios.py ahí pegamos ese código listo ok un commit que diga un mensaje de commit que diga función para convertir a json una instancia de un modelo de SQL Alchemy entonces ahora con esa función ya lista nos dirigimos otra vez al código nos metemos a routes la importamos vamos a indicar from apputil.com ahí tenemos utilitarios importamos la función no esa función se llama así se llama to json ok to json to json aquí la estamos utilizando así así ok perfecto vayamos aquí a la vista control r missing ok falta el argumento pero ahí está pero ahí está donde es el error to json missing one required positional pero si ahí lo estamos pasando tipo vehículo es esta función esta es la instancia a ver control r me muestra el mismo error to json to json a ver me está pidiendo un pin pero por qué si le estamos pasando a ver missing one required positional argument este es el argumento que le estamos pasando cancelo la ejecución de la aplicación volvemos a empezar ok control r parece que ya ok a ver ingresar vehículo escribamos aquí una placa yyyy 1 2 3 buscamos ese vehículo damos clic en ingresar y aquí ya aparecen los datos bueno aquí pasa lo siguiente este este contenido es la representación en cadena en la representación en cadena a ver antes un commit que diga conversión a json de objetos tipo vehículo tipo de vehículo para que se tenga ahí el contexto de esto lo podemos cerrar esa función utilitaria retorna una cadena de caracteres la función la función dam s es un volcado en texto es un volcado en texto de un diccionario ok nosotros vemos que ahí aparecen todas las propiedades de un tipo de vehículo el id el nombre la fecha de creación fecha actualización a nosotros nos interesa mostrar donde estaba el ejemplo option input options creo que es input options aquí en parqueos input options convierte a json recordemos que esto tiene una representación input options donde vimos el ejemplo creo que fue aquí o sea tendríamos ahí iría el id a ver si logro comprenderlo del todo este vendría a ser el id o el identificador para apple bananas es el identificador para bananas la versión digamos legible la que queda visible al exterior tendremos que arreglar ese esa presentación porque esto no es obviamente lo que se está mostrando actualmente en pantalla no es legible para un usuario digamos básico ok a nosotros mismos nos costaría entender qué es lo que se quiere expresar con estas opciones ok entonces dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós